Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el presidente nacional del Colegio de Abogados, Zurún Hernández, manifestó su posición ante la situación actual de la justicia y el accionar de sus principales actores. El Colegio de Abogados de la República Dominicana no está en contra de la investigación y persecución de aquellos jueces, aquellos miembros de nuestro sistema de justicia que en un momento determinado hayan cometido actos reñidos con la ética y con la honestidad. Lo que sí estamos en contra total radicalmente es en la violación sistemática de los derechos fundamentales, como ha ocurrido aquí en esta jurisdicción de San Francisco de Macorís, de los derechos fundamentales, de la presunción de inocencia, del debido proceso de muchos jueces y juezas. El sistema de justicia lamentablemente está fallando y está fallando comenzando en la perspectiva de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los miembros y de las reformas de los jueces. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.